Hola queridos alumnos del octavo, gusto en saludarlos, ya terminamos un proceso de trimestre, ya cerramos este primer trimestre y hoy día me deben enviar el esgrafiado natural, así que lo espero con ansia, recibió muy buenos avances, muy buenos trabajos. Aprovecho de felicitarlos por el trabajo realizado durante todo este tiempo, es importante seguir trabajando sistemáticamente, seguir mandando los avances en clase, es importante que nos comuniquemos, veamos los materiales, porque no solamente la idea es obtener un resultado final, ustedes saben que es súper importante que durante el transcurso de nuestro trabajo podamos verificar lo que estamos haciendo, ir mirando y resolviendo dudas, agregando cosas, y esa es la idea, aprender correctamente cómo se hace un procedimiento, una técnica, entonces es importante el proceso, ustedes saben que también es parte de la evaluación, así que los dejo invitados por ahí a la próxima semana que comenzamos con otro contenido, a seguir trabajando, los vuelvo a felicitar, los dejo aquí con un video, que es un recopilado de lo que hemos hecho el primer trimestre, de sus compañeros, tanto como los avances, como los resultados finales, para que los observen, los disfruten y podamos conversarlos en algún futuro cuando volvamos a clase. Así que estamos en contacto, los dejo con este video, les mando un beso y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!